Hola a mi canal, de verdad me da muchísimo gusto estar aquí otra vez En el día de hoy les traigo un video diferente Y es que a todas las mujeres nos gusta delinear los ojos Porque sentimos que es algo que nos va bien Y aparte es como que algo rápido Pero resulta que yo misma descubrí, se los prometo Que se puede delinear los ojos con pinta labio Así que lo busqué Pero ya había visto que no era la primera que lo había hecho Qué mal Pero la cosa está que se puede hacer chicas Y está bien eso porque una nos va a ahorrar dinero Y yo sé que a muchas, al igual que a mí Quizás le habían probado algún producto Y no había sido la calidad que usted buscaba O sea, dejó muy mala calidad Por lo menos a mí me regalaron algunos delineadores de colores Y de una marca reconocida Y este, para mí no me gustó nada la calidad Pero un pinta labio te lo voy a dejar nítido Bien, solamente hay que mirar Solamente hay que mirar Y puede ser de todos los colores Así que vamos a comenzar con el video ¡Gracias! ¡Gracias! Y eso fue todo por el video de hoy Si quieren que le enseñe cómo delinear los ojos de una manera fácil O que le enseñe cómo hago este look Por favor, díganmelo en los comentarios Así que escriban, no importa Escriban Veo que muchos, muchas veces borran los comentarios después que lo escriben Y de verdad, sienta esa confianza De verdad, me gustan mucho sus comentarios O sea, me gusta leer sus comentarios Así que, sientan en libertad De pronto, cualquier producto y todo De verdad, para eso, en verdad está Y eso fue todo por el video de hoy Si te gustó, dale me gusta Comenta aquí debajo que quieres ver más Espero que te haya gustado Te voy a dejar mis redes sociales por aquí Para que vayas y me sigas Y nada, espero verte en la próxima Nos vemos ¡Bye!